nos piden calcular justamente esta expresión entonces lo que hacemos es que recuerda que cuando se tienen exponentes negativos la negación hace que tu base se invierta esta negación invierta a mi base esta negación invierta a mi base o sea que a este y esta negación invierta a mi base o sea, ¿cómo me quedaría? 32 elevado a la 1 sobre 625 elevado a la 1 cuarto y elevado a la 1 ahí está en el siguiente, mira, nos estaría quedando si yo a la raíz cuadrada de 8 lo varío o le doy una variación me quedaría 2 raíz cuadrada de 2 que está siendo dividido por 2 raíz cuadrada de 2 y acá, ¿cómo lo analizamos? ¿cuánto es 1 cuarto elevado a la 1? viene a ser 1 cuarto pero si ese 1 cuarto es el exponente de 1 sobre 625 sería lo mismo que nosotros hablásemos como la raíz cuarta de 625 que te sale cuánto bueno, raíz cuarta, ¿no? raíz cuarta de 1 sobre 625 es un quinto o sea que hasta ahí tendría un quinto y el 32 elevado a un quinto no es más que la raíz quinta de 32 que me sale 2 y acá simplificando me queda 1 con lo cual me estaría quedando 3, ¿no? o sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 6? viene a ser besito muchacho ¿cuál es la respuesta del problema número 6?